¡Papá! 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 Pero sinceramente Alegra bastante el apoyo De la gente y alienta a seguir O sea, acá está cargando El segundo capítulo, ok ¡Ayuda! ¡Ay, Dios! ¿Tenés una cara de diabólica? ¿Vos tenés una cara de puto? Ok, me dejan acá Solo como un campeón me dejaron ¡Ay, tiene un tumor, boludo! ¡Tiene un tumor! ¡Ay, qué asco! ¡Chabón! ¡No me toques! ¡No! 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 ¡No me toques! Ok Nos despertamos Esta típica escena a lo recién ébil O sea, desde este ángulo Muy buena, por cierto, o sea, estas escenas me encantan Acá tenemos un frasco de agua Pero al parecer tiene como sesos adentro Así que no sé No me puedo... Concha de tu hermana No puedo usar la... ¡Ay, qué asco, boludo! ¡Ay, gusanos! A ver si quiero vomitar Ah, encontramos Otro de estos jarrones No sé por qué Tipo, le hizo zoom al... Al inodoro Pero bueno, dale ¡Ay, cucarachas, boludo! ¡Cucarachas! ¡Ay! No me agradan para nada las cucarachas Y si huelan, ¿viste? ¡Ay, menos! ¡Ah! ¿Está despierto? Bueno, sí, sí Bueno, fuiste la que me trajo acá Así que, bueno Los demás están bien Y la ciudad Ah, claro, chau ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo Aquí solo está usted Ok Eso me da unas ganas de salir importantes, ¿no? Claro Pégate a la pérdida No quiero salir ¡Uy! Bien, un espejo En esta celda no hay nadie Joya, ahí me registré Ahí voy, ahí voy No me grites No me grites No me grites No me grites Basta, no Dejá de gritarme Si no quiero Me voy Bueno, vamos a sentarnos Como dice la vieja esta Que de vieja no tiene nada Pero bueno Agarrale No se resista Esto es por su propio bien Bien, desbloqueado No, deténgase Podrás mejorar los parámetros De todas las habilidades Con... Ah Es como... Algo para mejorar Las habilidades del chabón Mucho mejor Ok No se estará esperando La mina Bueno Hasta ahora todo normal, ¿no? Todo común Común tucán Ah, por eso era el fuego Como les dije Cambio de la camioneta Nos hicimos concha Contra el piso Y ahora estamos En donde estamos Joya Ahí hay algo Jeringuillas Se desconoce El origen De esta medicina De esta jeringuilla De viaje Pero restablece La salud Joya Vamos a ver Si están los negros O sea Uy Otro jarro De estos medios locos Ahí Vamos a agarrarlo Cagamos Ah, claro Si sigamos el rastro De sangre Total Torre común No, truenos No, por favor La puta que me parió Bueno Apa No se si Ni si tengo Que venir por acá Pero bueno Vamos a agarrar La lámpara esta Que yo quería Una lámpara Justo Así que joya El policía Boludo El policía Que venía con nosotros Manejando Que le empezó a salir Zika Y dengue Y todo eso Agarrate Connelly 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 Tengo 6 balas No más Y sinceramente No las quiero gastar Pero bueno Me voy a Que asco Boludo Ah Papito Uff Todavía no te moriste Boludo Ahí está Me quedan 2 balas No más Connelly El chabón dice Dios mío Connelly Pero lo recago a tiro Re normal Re común Vamos a venir por acá Este es el pibe Que venía con nosotros Que tipo No lo jugó una Ni su vieja Duele 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 Nos acaba de avisar De la trampa Claro Este pibe Como que predice Digamos Es medio tonto Pero predice Las cosas No sé No, no, no No te vayas Boludo Es un cuevo Oscura No Ah, que rico Otro fiambre Control Acércate a un enemigo Muerto Impulsa C Para quemarlo Y destruirlo Por completo Y la quemamos Con la C Espero que cuando Lo que Ay, me quemo los pies Me quemo los pies Ok Bien Vamos a recoger La lata esta Aunque estemos Un poco lejos Vamos a agarrar Este libro A ver que dice Crimson Es mi hogar Y mi trabajo Es protegerlo Decía el detective Vamos a mantener Y supuestamente Cuerpo a cuerpo Ahí electrocutándose El pibe Y ahora cuando salgo Voy a apretar la B El 4 Y voy a utilizar La jeringuilla A ver, vamos Se enchufa Y ahí recupera Un poco de vida Ahí tenemos las dos Supuestamente Creo que si entramos A este mismo espejo Vamos a ir a La cabaña Donde estábamos Joya Lo agarramos atrás Lo matamos de una Eso quiere decir Ahí le están colgando Las tripas Boludo Y ahora vamos a Proceder a quemarlo Con la Ahí está Tenemos que abrir Esta puerta Ah, viste Ese movimiento Sensual Hola Vamos a apagarla Porque Botellas Joya Cinemática A ver que pasa No puedo seguir Ah, vos sos más feo Que mi ex Y el otro Donde está El otro también Fue al carajo No gire No gire No gire Te quiero Dale No me aparece Ahí está Uno menos Y no tenemos Cerillo Para prender Los fuegos Cagamos Ay, me vio Me vio Me vio Oh No, forro No me toques Oh, oh No me toques Boludo Oh, oh No Me va a pelear Espacio Espacio Oh Basura humana Ya fue ¿Dónde está? Y ahí vamos a darle Oh Tomá No Matalo Guacho Matalo Forro Por si no se murió La puta Boludo Oh, Dios Me hizo gastar las balas El conchudo Uy, no sé Si tengo un cagazo No sé si esto que estoy haciendo está bien Siento como si la luz Me atrayera No tenés ganas de tirarte, ¿no? Joya Porque yo tampoco tenía muchas ganas de nada Bien, vamos a venir por acá Sin que nos vea Saltamos la valla Si lo agarramos por atrás No pasa nada Si lo agarramos por atrás Si lo agarramos por atrás Somos nosotros Joya Y lo vamos a quemar Así no nos trae problema Concha No, no, no No me toques Te carga Tomá Pero quemate, boludo Decime que no podés pasar Y es cosa Tomá, puto Levantate, dale No, es mentira eso Puto Este tiene todo atravesado Ahí Uno menos Mirá, mirá Está flotando No, no, no está flotando No sé dónde está Pero bueno Vamos a Acuchillarlos Afamo de esa Yo pensé que me había visto, boludo Oh, mirá esto No sabía que podía agarrar Una antorcha Concha Tomá, puto Oh, buenísima esa Joya Zafé, 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 zafé Pelota No Tuve a esto A esto De ser boleta, amigo Papá Decí que tengo esta cosa La puta madre Me pegué el cagazo de mi vida ¿Por qué no voy más tranquilo, loco? Vamos, vamos Que siento que vamos por buen camino, mijo Dale, papá Mi termúsculo Aunque muchas ganas Opa Vi a alguien ahí Hay una banda, amigo ¿Cómo carajo hago para esquivarlo? Yo me voy a venir por acá atrás ¡Ah, papá! Papá No, no, no Yo no hice nada No, no, no No hice nada No hice nada ¿Qué es esto? Otra, otra, otra Otra ¿Dónde está la palanca, Mou? ¿Por qué me siguen? ¿Qué? No puedo subir por acá Dale, dale Por favor ¡Ay! Me estoy encerrando solo Me estoy encerrando Tengo cinco balas Pero no las quiero gastar No las quiero gastar ¡No! ¡Me cago mal! No, 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 no No, 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 no No, mami Hola, permiso Ay, está lleno de monstruos ¿Pero cómo se abre esto? ¡Oh! ¡Cara de verga! No, chabón No, es imposible esto Ah, ah, ah No, me muero Me muero Ahí hay otra casa Hay otra casa Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a la casa ¿Por qué me siguen siguiendo? Me siguen siguiendo No está la casa Donde entré antes ¡Shit! ¡Comete esta! Bien Tendría Tenía que venir por acá Dale, dale, dale Medio tarde Me acordé igual La puta madre Ah, igual me siguen Ahora lo decís, boludo Te están siguiendo hace media hora Forro ¿Sos vos, Jumacher? No Se cayó el gordo, boludo No, no Odio ir a los lagos Odio ir a los lagos Que termina mal Siempre cuando voy a los lagos Termina mal Capítulo número 2 Terminado Sinceramente Me puso re bien El apoyo que tuve El anterior capítulo Así que Por eso hice este Bastante rápido Y si sigue con este apoyo Voy a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Así vamos avanzando Con esta historia Todos juntos Muchas gracias por ver El video hasta el final Pueden dejar su like Favorito y comentar Y no tengo nada más Para decir Gracias y hasta el próximo video Chau 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 Chau